en eso bueno no como que me encantó pero es parte pero no es como un técnico yo me demoro mucho así de reuniones en la casa y la mamá así de gana intencionalmente oye, me invitaba a hacer un poco de gana pero bueno, ella hacía reuniones en la casa para ponerme a tocar gana estoy achantada luego me metió a danza del vientre y hacía los miedos me sacaba el uniforme me ponía músicos y me decía no, 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 este también ¿a quién matas? a ver, entonces entre Carmen, Lulu de cartón y Mau bueno, a ella la mato porque no sé quién es Carmen y Mau Ushmari eso está muy difícil pensar en Mau porque Mau te puede hacer pesos gratis eso es lo que estoy pensando yo me caso con Mau porque además Mau a veces tiene momentos sentimentales y no, ¿qué? ¿te follas a la Carmen? un tema mío se llama ¿por qué no puedes hacer de noche todo el día? ¿por qué no puedes hacer? ¡Un saludo! ¿Cuál? ¡Vaygan, foto! ¡Cara la ue! ¡Cara la ue, cara la ue! Seba, fondo blanco, fondo blanco. ¡Uy, uy! Gracias por ver el video.